Más oscuro Hablarnos Para darnos el más dulce de los versos Recordar de que todos son los excesos Sin hacer más comentarios, somos tu odios ¡Suscríbete al canal! Para hablarnos, para darnos e ir más fuerte de los besos, recorrer a los ojos y los besos, sin hacer más comentarios. Gracias por ver el video.